Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidos a mi canal con Chelly en la cocina. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa. Vamos a hacer un pan de almendra con banano. Y nos vamos a los ingredientes. Tenemos dos tazas y media de harina de almendra. Tenemos un cuarto de taza de miel de ágave. Tenemos tres bananos maduros. Asegure que estén bien maduritos. Y una cucharadita de baking soda o bicarbonato. Y una cucharada de polvo para hornear. Una cucharadita de canela molida. Una pizca de sal. Una cucharadita de vainilla. Y un cuarto de aceite de aguacate. Y tres huevos medianos o dos grandes. Y vamos a machucar los tres bananos maduros. Hemos agregado los huevos también. Agregamos la canela, la pizca de sal, baking powder y el bicarbonato. Y mezclamos. Agregamos el aceite. Y la miel de ágave. Vamos agregando la harina poco a poco. Vamos agregando. Ahora vamos a engrasar el molde para dejar ir la mezcla. Y ya tenemos el molde listo y ahora vamos a vaciar la mezcla. Vamos a agregar unas almendras picadas para darle un mejor toque. Y agregarle unas almendras rebanadas encima para decoración. Vamos a colocar un poquito de ajonjolí o sésamecid para darle un bonito lucro. Ahora lo llevamos al horno. Que está previamente calentado a 325 grados por 50 minutos. Y han pasado 50 minutos. Y miren nuestro pan está listo. Vamos a sacarlo para dejarlo enfriar. Y el pan está listo. Ya se ha enfriado. Vamos a cortarlo para darle la probadita. Vamos a ver cómo nos ha quedado el pan de almendra. Miren. ¡Uh! ¡Qué rico! Vamos a ver. ¡Está delicioso! ¡Muy rico! Miren. Así nos ha quedado nuestro pan de almendra. Con banana. Ahí no tiene que comer gluten. Puede comer un sustituto. Así que si les gustó este video, denle like, compartan. Y que Dios me les bendiga. Y hasta la próxima.